Bueno, es lamentable saber que los niños de una unidad educativa que pueden estar ocurriendo de esa manera, porque ahorita la gran responsabilidad tiene el alcalde municipal, porque ellos tienen que controlar lo que es el desayuno escolar, porque a través de ellos vienen, ellos hacen el contrato, entonces de esa manera yo creo que la responsabilidad requería a la alcaldía municipal, porque también los padres y familia estamos constantemente haciendo estricto control, porque nada raro que puede ocurrir también en otras unidades educativas, no pueden hacer antes de un día de desayuno, porque por algo descanso desde viernes, sábado tranquilamente o viernes en la tarde pueden hacer la fumigación correspondiente para que esté el día lunes impecable la unidad educativa, pero lamentablemente un día antes lo hacen, obviamente puede afectar eso también a los niños, porque los niños en este momento son pequeños, yo creo que no deben actuar de esa manera el alcalde municipal.